Estoy nervioso no saberlo Pero ya, ya, ya arrancamos Denme un segundo nomás Un segundito, un segundito, un segundito Pero minúsculo En teoría no se debería haber ido nadie Porque el cambio fue rápido, o sea, fue lo que tardé en esto WTF Fue lo que tardé en escribir esto Sí, es el 12 Genial, vamos, vamos, vamos con el 12 Y... Y nada, vamos con el 12 Eh, sería muy épico terminarlo en tres episodios Voy a tratar Si no lo puedo terminar ahora O sea, lo voy a tratar de dejar en el último jefe o por ahí Y lo voy a terminar en un episodio número 13 Porque, no sé 13 se ve bonito 13 está peor 13 es significativo para la saga aparte Tengo una cará Tengo una cará ¿Cómo la distinguía tan rápido si no había terminado de aparecer? ¿Cómo la distinguía tan rápido si no había terminado? ¿Cómo la distinguía tan rápido si no había terminado? ¿Cómo la distinguía tan rápido si no había terminado? ¿El baile que le pego? ¿El baile que le pego si tuviera planeo? ¿El baile que le pego? Pero no, no tengo planeo. Porque todavía no lo puedo conseguir. Va, lo puedo llegar a conseguir. Pero... Es súper de... Vale que no entiendo nada. Bueno, planeo... Te podés hacer una idea de qué es la habilidad de planear, ¿no? Recién volví. Ah, eh... No, no. Farmeé un rato. Eh... Intenté matar al jefe. Casi lo mato. Y dije, no, no, no. Tengo que ponerlo como capítulo para la serie que tengo en YouTube. Que... Es básicamente lo mismo. Creo que la otra vez que te metiste que estabas jugando Kingdom Hearts. Creo. Eh... También... Era para... Para la serie. Así que no... No te perdés mucho. Soy yo jugando Kingdom Hearts tratando de matar a un jefe. Bien que... Apreté triángulo, pero no se transformó. Gracias, juego. Te quiero mucho. Che, dice... Hablando de... De todo un poco. Vos sabés que hoy... Estaba... Por... Más por... Jugarnos por hacer directo. De Minecraft. Acá en la Play 4 con un amigo. El problema es que le dije, wey, me voy a buscar mi juguito a la heladera. Y cuando volví... El wey no hablaba, no nada. Se escuchaba el ruido de su ventilador. Y de la nada se desconectó y todo. Y yo me quedé como... Ah, ok. Y... Mepa que se le puede haber ido la luz. Pero... No sé. Yo re... Re ilusionado de... De hacer directito de Minecraft. Como todo el rata que soy. Que hijo de... Eso no tiene puto sentido. Eso no tuvo ni... Ja, ja, ja. Todo va como negro. Si no quiere que te lloren. Todo va como negro. Si no quiere que te lloren. Pero por qué... Haces eso, manco de mí? Ah... No sé. 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 Se lo se mueve que. No sé. 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 Si no lo vieron. No sé. No sé. Pines, uno de Stitch y uno del cartel de Sebuscarch. Ah. Ah, cierto que me habías dicho que estabas a convención. No, ya ni he enterado. Estuve todo el día acá. Creo que me desperté como a las 3. Y como a las 5 me volví a dormir porque estaba re bajón. Y sigo re bajón. Pero. Dormí como a las 5, me desperté como a las 7 y de ahí seguí. Mi cena fue un paquete de galletitas. Y esa vez no tanto porque no tenga plata, sino porque simplemente no sentía nada de hambre. Concha de tu vieja, hijo de puta. A ver, voy a buscar algo que me va a ser muy útil. Y es saber cuándo, mierda, aprendo último este toro. Vos, la concha de tu madre, pese de mierda. Me encanta porque... Ah, ahí está. Mecánica o qué. Necesito la obtención. Solo puedo aprender un último este toro. Kingdom Hearts Final Mix. Kingdom Hearts. Kingdom Hearts Final Memories. Dos. Dos. Ah, me la voy a pasar tan bien. Pero tan bien contra los jefes. ¿Saben por qué me pasa esto? Por no haberme agarrado el escudito. El escudito es la clave. El escudito es la puta clave. Ah, la concha y su reputísima madre. Y una vez más debes trae cerca. Cuestión. Aprendo una habilidad que cuando me están metiendo un combo que me dejaría en el piso, como los que me mete todo el tiempo Roxas, o sea el jefe ese, me quedo con un punto de vida. Y hay otra habilidad que cuando te meten un solo golpe que te mataría, te daría un insta kill, te deja con un punto de vida también. Que eso se llama Una Vez Más. O creo que era al revés. Último Stardor es para si te dan un golpe bien potente. Y una vez más es para cuando te meten un combo que te desgarra todo el ano. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Obtención, a ver, acá. Quindamos hards 2. Ahora aprendo una vez más a nivel 47. Ah, acá. Soy nivel 45. Mmm. Está sonando interesante, pero necesito 18.000 920. 172 para subir de nivel 45 46 nada estaba sonando interesante pero ya no puta y me parió bueno el escudo de la trinidad si está re duro el hijo de puta y no 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 el escudo de la trinidad el escudo de ensueño se llaman y no la puta madre lo que es que si subo dos niveles más voy a tener un poco más de chance de ganarle porque con una vez más las chances aumentan como que podría leerme la descripción ahorita que la tengo acá para recordarme es una habilidad una vez más asegura un punto de vitalidad tras ser atacado por un combo que normalmente acabaría con el jugador sin embargo si el jugador posee uno de bt una vez más no lo salvará de la derrota ok una vez más es el que me serviría es exactamente lo que necesito pero son dos niveles son dos niveles que tienen mucha experiencia y en muchos amigos y ya le puse nombre de capítulo a esto porque creí que con esto ya le iba a poder ganar pero no fue nada más porque en el anterior tuve suerte mucha suerte aquí bueno Ah, me cubrí mal No, no, no voy a usar una ultra para curarme Bueno, tal vez debería Aparentemente si voy corriendo nada más Funciona Pero yo me cubrí La concha de tu mami Corre Corre Vanza cogidota me pejo Me pejo Me pego Hablo por el culo No sé A mandarse de nuevo El problema es que no llego a ver cuánta vida le dejo Porque siempre que me mata es con ese taquito del orto Si siempre te mata con ese taquito del orto No creo que es que podría inventar otra cosa Un segundo, un segundo Cosa de poner una habilidad nueva Nueva nota nueva igual Combo aéreo 1 No, gracias Experiencia 0, extra y extra objetos Extra objetos me serviría Me serviría bastante Ahora tengo un dash Y también tengo la voltereta Las dos Las dos Los Las dos Los 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 AC Y por alguna razón esto tiene gusto al call No, para, amigo, matame, 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 matame Estoy haciendo lo mismo que antes Perdón, cumpi, es que son muy fáciles de contear ¿Cuánto duraría así? Uff Bueno, a los láseres mucho no se lo puede hacer Cuando te das el ataque ese de los rayos de la niña ¿No te podés pasar? Sí, sí, ya sé Es que por lo general me suelo cubrir con reflejo Que te cubre de lo que puta sea que te tire el enemigo Te puede tirar una bomba nuclear que te vas a cubrir igual Que es esto Pero no sé Se me cruzó por la cabeza la idea de tratar de ahorrar magia Aunque no sé para qué Y por alguna razón usé la defensa común Que obviamente no te cubre de un rayo láser Que te puede cortar hasta el ano Pero bueno Bien, ahí me valió ver la foto aquí Bien, ahí sí Vale, vale Bien, ahí sí Bien, ahí sí OOOH OOOH No, what? Creí que ya me habían pegado todas Puta madre y lo dejé como a dos barritas Sí, a dos barritas y media de vida Concha de su madre Por lo general En este tipo de situaciones Después de intentar este tipo de jefes Me empezaría a frustrar y etc Pero por alguna razón cuando lo hago en directo no No me sale lo de frustrarme Sino hasta el intento número mil Que en el intento número mil Ahí sí ya me frustro Tengo un trañito en la espalda Que me estaba volviendo un huevo Y que me pica encima Ah, como le pifir No me sale lo de confianza Corre como negro Por alguna razón siento que si corres a la derecha Tienes más probabilidades de sobrevivir Que si corres a la izquierda Me cago Ah, pero con el omega de ayer tuviste que reiniciar por rage No, 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 con el omega de ayer no reinicié por rage Reinicié porque me salí del área Y se regeneró casi toda la vida que le había sacado Eso no es rage Es impotencia Porque es como viejo, estuve como 20 minutos bajándote vida Me salí del área porque es del tamaño de mi meñique Y tengo que bajar todo de nuevo No, eso vale, encima de todo había perdido un montón de ítems Un montón de, bien digo, de ítems curativos y toda la verga No, eso vale, eso vale A omega le... Aparte a omega después le pegó una acogida No, mentira Fue una acogida mutua Fue como un vuelta y vuelta de vez en cuando Pero le terminé ganando Así que tan acogida Pero tampoco fue un reinicio por rage Dice, vos no me conocés con mis rage Por Dios Oh shit Eh, esta vez me usó el ataque antes Y no sé por qué estoy corriendo para el otro lado Si dije que para la derecha había como menos probabilidades De que te pegue y es posta Bajando la vía Le estuve bajando vida Igual me refiero a después de pegarle con el arma normal Eh, cuando... Cuando le estaba pegando con el arma normal Me chupaba un huevo Era como bueno Ya fue, si me mata a reiniciar y fue Pero cuando Los 20 minutos que te digo Son los que estuve con Con las armas divinas estas del orto Es otro tema El ataque que más rage me da de este hijo de puta Es ese que vieron con el que me mató antes Dale, vuelve puto La cagué Ya... Ya la estoy cagando, eh Ya la estoy cagando Concha de tu... Madre Yo me pregunto si... 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 Si Twitch y... Y YouTube tendrán como filtros de insultos Pero para distintos países Porque en Argentina Concha no significa lo mismo que en España Si neuro ben Cole No Tgalo Nostra L proyecto Sincron Julian Acanchando Con Uh, la que hay No Comela Uff Uh, tengo el corazón a... No a mil, a veinte mil kilómetros por ahora ¿Quién eres? Alguien de la oscuridad No puedes ser Riku Riku? Me derroté a Riku una vez ¿Tú qué? Dime Dime por qué te elegí Se me hacen muy lentos los movimientos de batalla de Kingdom Hearts Siento que podrían ser más épicos si son más rápidos Creo que en el 3 lo mejoran un poco No I see That's why ¿Qué pasa? Me acuerdo que mi ex pareja, una con la que duré un mes más o menos, no sabía jugar en lo absoluto juegos, pero cero absoluto. Y una vez haciéndose medio la canchera, dijo que quería jugar al Kingdom Hearts y le dije, bueno, peleé contra este jefe y le puse a este, pero potenciado por mil, en una batalla de más adelante. Y la hija de puta le terminó ganando, y yo como, ah, la verga. Bueno, y después la puse con una más fácil y se la cogió y fue como, ah, bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Roxas. ¿Qué pasa? Roxas. Puede que sea hora de dormir, de pronto no podemos hablar de esto más. ¿Eso significa que es hora de volver a donde me pertenece? ¿Sabes? Estoy pensando en algo que Nomine dijo. Roxas, ¿estás seguro de que no tienes un corazón? ¿Es posible que todos tengamos uno? ¿Tú, yo, ella? ¿O es eso solo pensamiento deseable? No sé. No puedo solo mirar dentro. Sí, supongo que no. Pero creo que si hay algo dentro, dentro de nosotros, entonces nos sentiríamos, ¿no? ¿Podemos...? Y si así... No... No importa. Vengan, no me dejamos pegando. No importa. No importa. No importa. No importa. No importa. Hola. Oof. Oof. Y de la nada se le salió la capucha en un frame. Me encanta porque en la cinemática aparece un corte. Un cofrecito. Un cofrecito. Por comentar cosas raras. Esa ya es para necesitada. Y ahora hago un par de cositas y voy a la que tengo. Por comentar un par de cosas, hoy es el día del niño en Argentina, todo muy bonito, todo muy cool, y mi querida madre, como regalo del día del niño, me doy plata para comprarme un paquete de cigarros. Yo tengo 18 dentro de 4 meses, cumplo 19, así que tan niño no soy, y me dejó de hacer regalos del niño hace no sé cuántos años. Pero está como más bonachona mi madre desde hace 1 o 2 años, y ahí me dejaron de hacer regalos porque me tenía 12. Y nada, bueno, cuestión que me hizo hacer regalos, que a mi hermano le va a regalar no sé qué cosa, y a mis otros hermanos también, pero no sé. La cuestión es que me regaló para comprarme un paquete de cigarros. Esto es real lo del día del niño, ¿verdad? Si DJ desapareció, DJ comentó un insulto hacia mi persona y se fue. Me encanta porque estoy peleando, pero yo todo lo que quiero hacer es abrir el puto cofrecito que está por allá. Basta. Basta. Me encantaría poder editar videos. Si tuviera una PC decente y el conocimiento para poder editar. No tengo ni una PC decente ni el conocimiento. Otra cinemática. No tengo ni un tonto. me Me encantaría. Señor, me encantaría. Me encantaría, me encantaría. Me encantaría. ¿Qué vas a hacer con nosotros? No, solutions a nosotros. No, 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 no. ¡Vamos, rápida! Porque pasar por esos pasillos así a huevo Te termina como que corrompiendo Y podés pasarla mal Y en este juego Se la pasan yendo y viniendo Por los corredores de oscuridad Así, da la nada Tiene mucha lógica, muchísima Hay una foto de esas de dibujo Que suelen hacer gente súper, súper hippie Y toda la verdad Que dice un tipo ¿Qué querés hacer esta noche? La mina le contesta algo que empieza con C Y termina con R Cualquier persona medio normal pensaría en coger Pero más abajo aparece una imagen del tipo Difuminada con el counter Estoy mirando y escuchando todo Es que me da un... De a poco me estoy durmiendo Y el cel está un poco más lejos de mí Ah, ok, perdón Es que no contestaste más Después de que te contesté Y fue como verga Creo que DJ se fue a la verga Dormí tranquilo, güey No hace falta que te quedes todo el directo Yo voy a guardar primero que nada Que si no La termino perdiendo mal Y no está bueno eso Ampa de los mundos Oh, vergas, cinemáticas No hace falta que te quedes todo el día Herc ¿Te sientes algo mejor? Bueno, misma rutina Wonderboy aquí piensa que los días de héroes son terminados Y Bill piensa que todo está en su cabeza Gorsh, Herc Sabemos que eres un héroe Eso es Claro Blunderboy ¿Cómo puedes mojar en un día de momento como hoy? El Underdromo está de vuelta Y tú vas a filmar el stand Después de todo Tus fans no están sosteniendo por nada más que un héroe certificado Quiero decir, si no te vas a cumplir Puedes siempre simplemente, no sé, perder Yo supongo que te guste eso Excuse me, hey, no soy un chico No soy como esos héroes y poderosos en Olympus Yo estoy en el mundo Y tengo una idea enorme Los juegos, señoras y señores Están de vuelta Vos realmente, Hades El único y único Señor de los muertos Y ese será un muere Y ese será un muere Bro, llamamos una ambulancia Último héroe Estos juegos Están sosteniendo la debate Once and for all El ganador Reyes Supremo De lo que Has guessedado El Hades Cop Y te aseguro Que el gran Hercules Estará allí O sea Es una pena que no tenga que hacer nada de eso en este video En este momento Que verga me viene, ¿no? Ah, maestro de combo También me sirve bastante Cuatro necesito Vos, para, para, para Primero vamos a hacer esto Copa Cerbero Es que raro que no me haya hecho la Copa Cerbero Vos, vamos a hacerlo allá que estamos No la iba a hacer, me iba a hacer solamente la primera ronda Ah, bien Sí, a ver si me hace muy buen millón No sé si es el mejor Porque no No me he visto tantas películas de Disney Como para decir Oh, puta, es el mejor Pero Sí es un buen millón Esa forma de fusión es mi favorita Uh Esa forma de fusión es mi amor Esa forma de fusión es mi amor Vos, tres Y Y Vos, Y 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 No, 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 no. Para mí la gente esta que programó Kingdom Hearts dijeron Gente, podemos hacer que el bicho se mueva realmente como hacemos creer a la gente que se mueve O podemos solamente desplazarlo sobre vectores que es mucho más fácil y queda igual Para el poder, para el poder DURURURURURURU Ahí va ¡Casi! No, huevo, ya estoy en la semi No, puntuación doble, no me sirve de nada Pero bueno Oh, mi vida, que cerdo Verga, ya no me transformé Es muy chistoso porque no me quiero morir O sea, me haría un poco lo mismo Pero lo ideal sería no hacerlo Uff, como se ve No, con la antiforma hice Lástima que no lo puedo ejecutar Lo van a matar Sí, se ve muy opeito, pero no lo puedo ejecutar sola Fuck, 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 fuck Y ahora viene lo más frustrante que es que lo... Ah, no, creí que no lo iba a poder matar Si lo pude matar, ya está El The End of Isaac en Twitch está bastante abandonado O sea, si ves en Last of Us Plus Tiene un poquito de gente Pero no es así como Wow, cuánta gente, la puta madre No, no, son muy pocas las personas que siguen el Isaac Aunque es un muy buen juego, la verdad Y me parece medio, medio heal Bueno, no me salió A huevo Esta es la forma de puse Tiene, tiene, tiene su gente O sea, ahora, si estás ahora en Twitch Lo que puedes hacer es Es buscarlos y vas a ver O sea, buscas la categoría de The End of Isaac Y te sale, tipo Tiene tanta cantidad de gente que está buscando O viendo estas cosas O tanta gente que lo está transmitiendo Si hay poca gente que lo transmite También va a haber poca gente que lo vea ¿Me explico? WTF, ¿por qué estoy medio muerto ya? Me equivoqué, me equivoqué, señor Señor mono, me equivoqué Y dije, la concha de su madre O sea, como te puedes imaginar Lo que más se está viendo en Twitch en este momento Es Fortnite y Minecraft Lo cual es medio cagado Porque que sea tan divisivo El público Uh, me la repusieron ¿Por qué? Tiene rey Tiene rey Tiene rey Tiene rey ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Espera! Realmente ¡Oh my god! ¡Es Ansem! ¿Pero no lo habíamos matado en el juego anterior? Sí, pero resulta que no es Ansem tal cual Sino que es otro Ansem No sé, el juego tiene una fumada ¡Pero morí, hijo de hijo! ¡Con chula madre! De todos los enemigos que pueden haber, esos son de los más difíciles Siento que se me está cortando el audio, no sé por qué ¡Oh, pará! ¡Ah! 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 You just got it! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Ah! 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 Lo maté pese a que me estaba soltiendo a piñas Estaba por decirlo, pero es que acá no me acuerdo Si me venían esos O me venían los samuráis Con las espadas Nunca había visto una de esas esferitas en detalle Y acá se viene otra pelea contra jefe Recinto cósmico Dicho de esa manera suena raro Renuncio a la magia Creciendo de valla me damos protes Si, ya fue No, bueno, posible era así ¿Qué tengo en el baúl? Impulso hábil Debería Tengo maestro de combo No me acuerdo si tengo maestro de combo No, no, no tengo Tengo que gastar 4 Me voy a quedar sin 1, 2, 3, 4 Uff, lo hallé que me habían comentado algo Ya te voy a subir, quería forma Como final Comprar Custodio Están careros Acaricios No me sirve No, no, no No El aro de guerrero Sí Nada, materiales insuficientes gracias Entonces me olvidé a usar este Eso es una Puro domingo Pero bueno Debo ser nivel 45 Debo ser nivel 46 O sigo en el 45 No sé si traeré mañana el próximo episodio y final de esto O más adelante Así como dentro de una semana Porque capaz Si me pongo a hacer Otras mierdas Y acá ya hay una pelea contra el jefe Y no quiero No me quedan muchas opciones tampoco La cara de Hola Soy Romain De Sora La cara de La cara de La cara de ¿Sabes que Sora está indefensa sin nosotros? Y Sora se la bancó como Cuatro años valiendo verga Él solito Porque nunca lo ayudaba a nadie Riku llega tarde Y Maléfica También ¿Maléfica? ¿What? Y Maléfica Y Y Kairi también Es súper inútil Este castillo Este castillo es perfecto Quizás deberíamos Acquire ¿No? Bueno, el diseño Es un poco Es un poco Es un poco ¿Qué es lo que Alta Heartless? ¿Qué es lo que Alta Heartless? Otro cofre en una cinemática Se supone que los sin corazón y los incorpóreos Se deberían estar cagando a piñas entre ellos Pero no Al juego no le pinto Otro cofre en una cinemática Y ahí en esta esquinita había otro It's been too long My friend Ansem the wise Why didn't you come to me before things got so bad Xemnas, the organization superior Is the nobody of Xehanort My foremost apprentice The burden was mine to bear Is that all? Es muy chistoso porque Mickey no comenta nada de que Xehanort Es un enemigo ya antiguo I couldn't deny there was more I was obsessed with thoughts of revenge My apprentices stole everything precious to me My research And my pride I can't help you with revenge I know Riku's told me a thousand times Where is he? He must be with his friends by now Riku was a great help to me I found him wandering the darkness After you and he lost track of each other Gosh We didn't lose each other exactly Riku left Well Because Xehanort's heartless was still inside his heart Troubling him And he sure must have been suffering But what I don't understand is why he looks like that now When he's still Riku at heart I am to blame Kingdom Hearts y sus huecos argumentales Los cuales veo para estarme jugando toda la saga de corrido O sea, siempre supe que había Eh... ¿Cómo se llama? Siempre supe que había huecos argumentales Pero cuando te jugas toda la saga de corrido Quedas más como... Ufff Miradas la puta madre ¿Qué es lo que me ha hecho? ¿Qué es lo que me ha hecho? Riku left without word He fought Roxas And I can only survive Riku lost that fight Riku must have realized then To fight in the realm of darkness Would have to immerse himself in that same darkness He did You saw what became When Riku brought Roxas back to me He was introducing himself As handsome If that was what it took to awaken his friend He was ready to live in darkness Riku was the victim of my revenge Oh How my heart ached I could only laugh To hide my shame I guess it must have been after that When I saw Riku again He said he wanted to help Sora But he made me promise Promise that Sora wouldn't ever find out About what happened to him While he was out in the darkness My friend The time has come I must make amends to these young people Get off Get off Have you been a good boy? Show yourself I'm not I'm not Roxas Have you been a good oneoute? Are you done of Rambling? Rambling As if All I'm trying to tell you traitor Is that your time is up Es increíble que este tipo sea Luxu Uno de los personajes más rotos y OP de toda la saga Y aún así lo matamos dos veces No una, dos veces Aunque la segunda técnicamente no lo matamos Solo No una, dos veces Vale goberga, vale goberga Don't take the money Uff, no se hace una idea de lo mucho que me serviría la explosión magnética en este momento No, no se hace una idea de lo que me serviría la explosión magnética en este momento So what do you think? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Verga! No sé si le puedo... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Le queda una puta garra de vida ¡Adiós! So what do you think? Ah, he could have hit a little bit. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué siempre te cogen de primero? ¡Suscríbete al canal! no ¡Gracias! 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 ¡Espera! ¡No te mueres tan rápido! ...so que podría utilizar el poder del escenar. No será fácil. ¡Oh! Parece que los están por matar. Tal vez deberíamos ayudarlos. No, déjalos, déjalos. Sora y Riku están juntos, y eso poder de la amistad, y bla, bla, bla... ¡Oh! Sí, tienes razón, gran tipo X. ¡Aguanta! ¡Vuelve! Me voy a quedar sin indicador de fusión, pero me la pelo. Su puto madre va a bajar mientras estás aquí. Me voy a quedar sin indicador de fusión, pero me voy a quedar sin indicador de fusión. No sé por qué, pero estabas seguro de que había perdido uno en el camino. ¿Vos sabés? No sé por qué, pero me voy a quedar sin indicador de fusión, pero me voy a quedar sin indicador de fusión. No sé por qué, pero me voy a quedar sin indicador de fusión. No sé por qué, pero me voy a quedar sin indicador de fusión. Oh, soy tan genial en Kingdom Hearts 3 y no voy a volver a ser una puta mierda. No sé por qué, pero estoy muy feliz de que estés aquí. Tú y Riku nunca nos vinieron a casa, así que vinieron a buscar a ti. Mentira, te secuestraron. Estoy desculpa. Oh, Zora, no sabías las ganas que tenía de chuparte la hija de puta. Normal, no es un sueño. Tiro comentarios rancios cada poco. Sorry. Oh, soy Tonezhi y me voy a ir a la mierda. Espera, Ansem. Quiero decir, Xehanort es heartless. No pensé por un segundo que nunca te veré de nuevo. Solo pensando en todas las cosas que haces me hace realmente triste. Casi nos matas y mil cosas, pero te lo agradezco. No lo podía decir antes porque el guión... Tienes la mano como Jotos. Te voy a meter el pita en la boca, Zora. No lo hagas, no lo hagas. Así le dijeron a mi hermana y ahora estoy lleno de sobrinos. Riku. Riku, es Riku, Riku está aquí I looked for you Come on, Sora You've got to pull it together I looked everywhere for you I didn't want you to find me Ah, this is the part that's all weird when it starts Those clothes we kept finding That must have been Riku I was starting to worry, you guys weren't ever going to catch on Sora never did pick the brightest friends What do you mean by that? Why didn't you let me know you were okay? I told you, I didn't want to be found The super adult and black body of Ansem I thought of Ansem with Xanort's heartless When he invaded my heart, I won But to use the power of Riku, I had to become handsome myself Does that mean you can't change back? This battle isn't over And until it is I still need the power of darkness Then, let's finish it You're still Riku, no matter what So, how about it? Do you think we can handle one last Rumble together? The king is waiting Yeah, let's keep going This is what I can do What's this gadget for? It's a device to reclaim Kingdom Hearts And encoded as data Not sure I get it I do not claim to know the outcome of this venture either However, after all The hearts are unpredictable How long does he explode快? Bueno Acá hay dos jefecitos más Contra los que tengo que pelear Para abrirme esta puertecita Se está sellado Bágicamente Oh my god Acá está la pelea número 2 Que es contra Sykes Si no me lo recuerdo Y acá está Luxord Y podemos ver las tumbas de todos Que no sé por qué razón en particular La de ¿Cómo se llama? La de Selection está así Mientras que las de todos Mantienen su emblema Y toda la verga La de Selection está así Y es irónico Porque Selection es el Primero y casi único Que queda siendo bueno Totalmente En Ingenium Hearts 3 Y la de Roxas Es como que sigue activa Pero a la vez no Porque es como que está muerto Pero a la vez no Para mí la batalla de datos La podrían haber puesto acá Como que se reconstruyan Todas estas vergas En la cueva de la vocación Hubiera quedado mejor Y no tenían que programar Toda una zona súper nueva O sea Podrían haber programado Una zona súper nueva Como para Tener que activar todos Para que se reconstruyan Pero no para 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 la sala Me gusta más esta sala Que la sala de la De la cueva de la vocación Podría tratar de hacerme La pelea contra el Luxor Pero no Ni mergas Me está sangrando la frente No sé Vamos a guardar Y bye bye Sigo siendo nivel 45 Yo subí a 46 Sigo siendo 45 Qué bonito Bueno Hasta Otro directo de Kingdom Hearts Para la gente que le guste Kingdom Hearts Y que haya venido a ver Kingdom Hearts De la noche a ver Gracias por ver el video.